Fox pactó con el PRI y con Televisa para llegar a los pinos, claro que sí, ya con esto nos está demostrando este desgraciado que realmente era PRIista, o sea, Vicente Fox realmente ha sido PRIista desde siempre, nada más que, fíjense, tan grandote, tan altote y tan vendido y tan pendejo, fíjense nomás, tan altote y tan vendido, tan hipócrita, tan desgraciado, tan perro arrastrado, eso es, eso es lo que es Vicente Fox para la mayoría de los mexicanos, porque siempre que subo un video de, hablando de esta lacra, pues los comentarios son bien, bien este, negativos en contra de este desgraciado, realmente nadie lo defiende, por lo menos en mi canal nadie lo defiende, todos los que ven los videos que yo subo hablando de Vicente Fox, todos le tiran mierda, o sea, todos lo tratan como lo que es, una vil mierda, ahora abiertamente a lo cínico, ay, vaya, que hombre tan cínico y sinvergüenza, al principio lo hacía por debajito, al principio por debajito, pero ahora ya se descaró, yo creo que entre más viejo, más pendejo, de plano, qué miedo tiene, qué miedo tiene a morir y que nadie visite su méndiga tumba, qué miedo tiene a morir como las calaveras, como las momias que están allá en Guanajuato, allá exhibidas, qué miedo tiene este desgraciado, anda de los huevos, o sea, entre más grande, más lambiscón, más lamehuevos, es una mierda Vicente Fox, entre más viejo, más pendejo, como les digo, más miedoso, a que le quiten su pensión y los privilegios, y como les digo en un video, dejen, dejen la pensión, lo que le preocupa es que le quiten los buenos negocios que tiene dentro del, dentro del gobierno peñista, amigos, ese es el temor que él tiene, ese es el temor que él tiene, que le quiten los privilegios, los grandes negocios que ha estado haciendo desde su sexenio, ya pasó el sexenio de Calderón y ganó millones, ya estamos en el sexenio de Peña Nieto y ha estado ganando millones, realmente eso es lo que a él le preocupa, no le preocupa su pensión, amigos, eso es para sus chicles, eso es para sus chicles, a él lo que le preocupa son los grandes negocios de millones que tiene con muchos, digamosle así, muchos empresarios y muchos políticos, por eso es que está defendiendo a Meade, por eso es que ya se declaró priista, ya se declaró priista, amigos, ahora sí que es de los dos bandos, este es, ahora sí, como el bisexual de los dos bandos, le gusta a Fox, del PRI y del PAN, declarado, ya dijo, el PRI es el que tiene los mejores gallos. Gracias.